Wood, que vino acompañado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Placer conocerte. Bueno, bienvenido, más temprano que tarde, aquí a Adel Plata. La verdad que es un placer tenerte acá. Nosotros, en esta semana de la memoria y de todas las actividades que hay por estos 40 años, la verdad que queríamos aprovechar, y este es un documental más que interesante, me gustaría, bueno, primero que nada que te presentes y nos hagas una pequeña sinopsis del documental. Bueno, yo soy Ernesto Wood, soy uno de los dos directores del documental, también hice el guión y el montaje, y bueno, acabo de llegar, bueno, soy de Buenos Aires, y llegué hoy al mediodía. Y ya te trajimos para acá, ¿no? Sí, ya estoy haciendo la... Haciendo trabajar. Sí, y en un, bueno, en una semana muy especial, porque se cumple el próximo viernes, se cumplen 40 años del golpe militar del 76, y también hace dos años se cumplieron los 40 años del asesinato de Jorge Fischer y Miguel Ángel Bufano, que es el eje que articula toda la película 40 balas que venimos a presentar acá en Neuquén. Ellos fueron dos víctimas de la AAA, que, bueno, como muchos sabrán, es una organización que fue creada en el gobierno de Perón, y después, bueno, después de la muerte de Perón, siguió increyendo su accionar, y de alguna manera es como un anticipo de lo que fueron los grupos de tareas y la represión organizada por el golpe militar, ya no en democracia, sino en la dictadura. Sí. Te pregunto por qué estos dos casos, por qué toman estos dos, o tomás vos con tu compañero, de cómo surgió la idea, y por qué estos dos casos particulares. Y la idea surgió porque conocíamos ambos a la viuda de Jorge Fischer, que fue la persona, que es la persona, ahora ya somos nosotros también, que llevan adelante la memoria de esto, de este caso, ¿no?, que fue en su momento muy sentido para lo que fue, lo que es conocido como el clasismo, que es como una tendencia muy importante que se inicia sobre todo en el cordobazo, que tiene que ver con la independencia de clase con respecto sobre todo al peronismo. Sí. El peronismo, bueno, como ustedes sabrán, bueno, es un movimiento gestado a partir de una persona que era un militar, que de alguna manera, bueno, tomó, digamos, buena parte, digamos, de las reivindicaciones de los trabajadores para llevar adelante un proyecto político que no era propio de los trabajadores. El clasismo lo que se plantea es que los trabajadores tienen que tener su propia perspectiva y no ir atrás de otros, sobre todo de otras clases sociales que siempre en algún momento se van a enfrentar los intereses de uno y de otro. Y esto sucedió muy claramente con el segundo gobierno de Perón. Perón vuelve, ¿no?, para fortalecer la perspectiva revolucionaria que se había despertado con el cordobazo y después, bueno, posteriormente, como ven creyendo, la clase obrera estaba tomando, y la juventud toda, ¿no?, estaba tomando, digamos, la decisión y la conciencia de que había que cambiar las cosas y por eso, bueno, lo voltearon a Honganía y, de alguna manera, Perón vuelve, no para fortalecer esto, sino al contrario, para aplastarlo. Claro, claro. Viene esta, que sería el tercer mandato de Perón después del exilio muchos años fuera de la Argentina. Ustedes entienden que vino como mucho más duro desde su política y con la creación de la AAA como una versión aún un poco más firme aún en lo que es la cuestión de seguridad, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de servicios de inteligencia y demás. Sí, sí, vino cuando Perón regresa, primero de todo, vuelve hasta el gobierno de Cámpora. Claro. Que era un gobierno donde convivía la izquierda, ¿no?, de alguna manera, y bueno, por ahí sucede, bueno, la liberación de los presos, que no fue una cuestión muy armada por el gobierno, sino porque el gobierno se veía desbordado por el gran movimiento popular que, bueno, estaba buscando cambiar las cosas. O sea, se terminó la dictadura, ahora viene la libertad y, bueno, el socialismo y una perspectiva para los trabajadores distinta. Bueno, Cámpora no puede, de alguna manera, llevar adelante los planes que la burguesía, el establishment, quería para la Argentina, que era básicamente contener esa alza revolucionaria y es por eso que, de alguna manera, viene Perón. Perón, una persona que ya estaba enferma, incluso, que podría haber venido para retirarse, digamos, o sea, venía a morir a su país, digamos, ser un referente. Sin embargo, él, de alguna manera, lo voltean a Cámpora. Perón asume el poder, Perón con López Rega, con toda su compañía. Y lo primero que hace cuando viene Perón es hacer un golpe de Estado en Córdoba, que estaba gobernado por Obregón Cano, que era de la izquierda peronista. Y hacen un golpe policial que, Perón no aparece como el hacedor de ese golpe, pero, obviamente, el poder que estaba atrás de ese golpe era el propio Perón. Obregón Cano renuncia a su vicepresidente también, su vicegobernador también, y asume un derechista, Oribar, no me acuerdo ahora. Sí. Y queda, bueno, Córdoba era un lugar estratégico para la clase obrera y para todo este movimiento que... Claro, y ahí arma la triple A con López Rega y empiezan, ¿no?, la, bueno, la desaparición de muchas personas. Ahí empieza un poco lo previo a la dictadura, ¿no?, que ya venía con un montón de enfrentamientos entre, llamarla de alguna manera, guerrilla y la policía. Empiezan los primeros, los desaparecidos en democracia. Y esto, esto previo al año, esto estamos hablando de 74, 75. Y en este marco, ¿no?, la desaparición de Jorge Fischer y Miguel Ángel Bufano, que eran muy jóvenes, 23 y 25 años. Sí, Jorge Fischer era el mayor de ellos, era un poco el referente, quizás el más líder de los dos. Tenía 25 años y Bufano, que era su amigo y su compañero, también trabajador de la fábrica Milus, donde ambos militaban, 23 años. Ellos no fueron desaparecidos, fueron secuestrados y asesinados. Aparecieron a los dos días de haber sido secuestrados, a la salida de su trabajo, por un grupo de la AAA, un grupo organizado, con metralletas, con varios móviles, incluso con un operativo que contó con la zona liberada de la policía provincial, porque cuando estaban esperando afuera había como 3, 4 autos muy sospechosos, con gente con cara de fascineroso, porque en ese momento, bueno, la AAA estaba conformada incluso por policías que eran directamente delincuentes, incluso que habían sido exonerados de la policía por ser delincuentes, piratas del asfalto. Bueno, Perón cuando vuelve, una de las cosas que hace es, de su puño y letra, ascender a dos de estos policías que habían sido exonerados de la fuerza, que son Almirón y, bueno, no recuerdo. No importa, no me preocupes. Bueno, dos personas que eran muy caracterizadas por ser terribles mafiosos. Y bueno, cuando... ¿Y por qué los, disculpa que te interrumpa, por qué los marcan a ellos dos? ¿Por qué el interés de asesinarlos de parte de la AAA? Y eso está bastante extendido en la película, porque el por qué son asesinados ellos, porque la AAA estaba concentrada en ese momento su accionar en eliminar a más a dirigentes políticos, no tanto sindicales, y a intelectuales. Bueno, hablamos de Carlos Mujica, de Silvio Frondizi, Fischer y Infono son de los primeros, no son los primeros, porque antes había ocurrido una masacre, la masacre de Pacheco, donde habían asesinado a un grupo también de militantes fabriles, que son asesinados. ¿Son los primeros sindicalistas, digamos, asesinados, o de los primeros? Sí, de los primeros, de los primeros. Por eso también no se lo esperaban tanto, pese a que habían recibido... Amenazas. Amenazas y también habían secuestrado y molido a golpes al padre de Fischer, y ellos no estaban yendo a la fábrica. Ellos van ese día a la fábrica citados especialmente por el médico, porque ellos habían... Fischer tenía un problema en una pierna, entonces había certificados médicos, que era muy común en esa época, que los militantes, que eran amenazados por la AAA, no abandonaran del todo su trabajo, sino que se tomaran licencias, trataran de ir en horarios que no eran los esperables, como medidas de seguridad, de tratar de salir y entrar en grupo. Y así todo, los encontraron saliendo de la fábrica. Sí, los encontraron saliendo de la fábrica, y cuando se subieron a un colectivo, un operativo cerrojo, y subieron estos agentes de civil con armas, los hicieron bajar a todos los que eran del grupo de la fábrica, se pegaron a Fischer y a Ufano, a los otros los dejaron ir. Con total impunidad, ¿no? Con total impunidad. Y estos casos todavía siguen impunes, ¿no? Sí, no hay ni un detenido, lo había hasta hace tres meses, había siete detenidos por la causa AAA, y ahora que la transmita el juez Ollarvide, un juez icónico, que siempre la usó la causa como prenda, digamos, de, ah, me quieren meter algo por corrupción, miren que tengo acá lo de la AAA y están todos, van todos en casa. Implicados, claro. Ernesto, y ahora vienen, estos días van a estar acá en la zona, en Zapala, en Nauquén, en Andacoyo, presentando este documental. Sí, el miércoles, vamos a estar el miércoles 22, si no me equivoco. Martes 22, que es mañana. Martes 22, perdón. En Zapala, a las 9, acá lo tenemos más clarito, a las 9 de la noche, esto va a ser en la avenida San Martín 281, que ahí vas a estar vos, ¿cierto? Voy a estar yo, esperemos tener lugar para hacer un pequeño debate, aunque sea después de la proyección, intercambio con el público, porque me parece que deja cuestiones para... Va a ser en el cine, tengo entendido, en el cine de Zapala. Cine municipal de Zapala. Y el miércoles 23, a las 20 horas, en el Centro Cultural Mariano Ferreira, esto es en Santa Cruz, 375 de acá en Nauquén, con la misma idea. Después también vas a estar presente, con la idea de poder intercambiar con el público, bueno, cuestiones que tengan que ver con el largometraje, cómo se llega, qué lectura hacen y demás. Y el miércoles también, puede ser esto en Andacoyo, ¿sí? Se va a estrenar el largometraje en el Centro de Formación Profesional de Andacoyo, que queda en Gobernador Zapala, 580. ¿Cuál es la idea de traer la película acá en Nauquén? O sea, ¿cómo surge que ustedes se acerquen hasta acá? La idea es llegar a todos los lugares donde podamos. Nosotros tratamos de... Aparte de cineastas, somos militantes y esta película la consideramos así como una herramienta para esclarecer, y también para que sirva para el presente, ¿no? Porque hoy por hoy, bueno, tenemos... El peronismo sigue vigente, uno se puede preguntar por qué, si supuestamente no ha dado respuestas, pero bueno, está vigente. Y bueno, ahí sigue la lucha política. Y hay una cuestión muy importante que es el único documental prácticamente que existe sobre la AAA. y eso, sí, y eso también es bastante aterrador, que es una época tan importante que han ocurrido tantas cosas, no haya material para que la gente pueda reflexionar y sacar sus conclusiones. Ernesto, para, ya está sonando el... La chicharrita. La chicharrita de las 15. 40 balas, preguntarte por qué del nombre del documental. El nombre, son 40 balas las que necesitaron para silenciarlos. De ahí sale, sí. De ahí sale el nombre. De ahí sale el nombre. Son 40 balas que encontraron entre los dos, cuando encontraron los cuerpos. Sí, se calcula así como... Como si hiciera necesidad, ¿no? 40 balas. Sí, sí. Bueno, un mensaje también. Sí, sí, claro. Estamos hablando de terrorismo de Estado. Exactamente. Bueno, Ernesto Gut, entonces decíamos que viene a presentar la película 40 balas, va a estar acá en la provincia de Neuquén, ya dijimos recién, ahora vamos a poder repetir, igual lo colgamos recién en nuestro Facebook, donde se va a proyectar la película esta semana. Una última pregunta, como para ya cerrar, ¿esta proyección hay que pagar algún costo para la entrada? No, es totalmente... Creo que en el cine de Zapala hay que pagar la entrada, supongo. Bien, son cosas que tenemos que ver, pero seguramente será algo muy accesible. Sí, sí, 20 pesos. Está bien, será para ayudar con la sala, y la idea es que pueda participar, bueno, en este caso nuestra audiencia, y después de poder debatir con uno de sus directores, que es Ernesto Gut, que se acercó acá hasta la radio de Red Ciencias de Aito, Buenos Aires. Gracias por venir, a más temprano que tarde, y bueno, ojalá podamos conocer el argumento. Sí, la verdad que... Gracias a ustedes. Muchas gracias, hago extensivo el saludo, y un dato que realmente es importante que da Ernesto, que es otro motivo más para ir a ver el documental, que es el único documental que hay sobre la AAA, la verdad que es más que interesante, una etapa medio, al parecer, medio olvidada, por no solo los cineastas, políticos, sobre todo ellos, ¿no? Pero que está bueno que en el debate saquemos estos temas, porque el advenimiento de la dictadura hay que mirar un poquito hacia atrás, no fue mágico, sino que también hay que revisar un poco la historia para ver cómo llegamos y que esto no se repita. Ernesto, un placer tenerte acá, seguramente nos veremos el miércoles, entonces, el miércoles, repetimos... El miércoles, a las 20 horas, en el Centro Cultural Mariano Ferreira, que es Santa Cruz 375, se va a estar presentando en el largometraje 40 balas del caso Fischer Bufano. Ernesto Gut, muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias.